Hola, libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Martes de Recomendación de un libro que tardé 10 años en leer. Y si digo 10, yo creo que fueron pocos. Tiene muchos años que intenté comenzar a leer este libro y por alguna u otra razón, que ahora ya sé esa razón, al rato se las explico, por alguna u otra razón en ese momento no lograba avanzar. Lo intenté leer durante diferentes periodos y de hecho, ahora que lo estaba leyendo, me doy cuenta de que tengo marcadas diferentes páginas en las que me estuve quedando a lo largo de todo este tiempo para intentar terminarlo. Era un libro que no me enganchaba, no podía con la lectura. Me parecía aburrida, me parecía tediosa y a pesar de que sé que es un clásico y que todo el mundo me lo recomendaba y más allá de la recomendación que yo sabía que tenía que leer, no podía. Y me sentía mal por eso, porque quería poder decir que había leído Madame Bovary por un tema personal, porque yo quería decir que había leído este clásico que tantas veces he escuchado y he visto y sin embargo no avanzaba. Hace un par de semanas Haruki Murakami me provocó lo que yo creo que fue el principio de un bloqueo lector. Terminé, bueno, ni siquiera terminé, me quedé en las primeras páginas de Tokyo Blues y estaba yo intentando empezar a leer otra cosa y nada me parecía atractivo hasta que de repente dije, hey, tengo desde hace muchos años en el mismo lugar, ni siquiera estaba en el librero. Este libro estaba en mi cuarto porque sabía que era un pendiente en algún momento. Tenía yo Madame Bovary y dije, bueno, a lo mejor es el momento de retomar esa lectura, darle otra oportunidad después de tantas y ver si avanza. Y avanzó, y avanzó muy bien. Ya tenía obviamente yo una cierta idea de el libro, porque lo había comenzado. Muchos conocemos la historia. Sin embargo, fue una lectura que ahora, desde las primeras páginas, logró atraparme. Me costó un poco de trabajo y les voy a decir por qué. Yo tengo esta edición, que es una edición muy viejita. Ahorita voy a intentar ver el año para ver de qué año es esta edición. 1980. Casi mi edad. Un año más grande que yo. Y la verdad es que es una edición, y lamento decirlo, muy mala. La traducción me parece muy deficiente. Eso era lo que creo que en algún momento estaba provocando que yo no pudiera avanzar con la lectura. Y les voy a contar. Avancé perfectamente hasta la mitad del libro, porque era más o menos lo que ya había yo leído y tenía yo un poco de idea. No me estaba costando tanto trabajo. Sin embargo, después de la mitad del libro, dije, ¿qué es esto? ¿Qué son estas traducciones? ¿Por qué no estoy entendiendo ciertas frases o ciertos diálogos o ciertas descripciones? ¿Por qué me parecen tan absurdas? Y descubrí qué era la traducción del libro, que no es definitivamente la mejor. Ahí sí quiero darles un consejo. Si tienen ustedes la oportunidad de invertir en una mejor edición de clásicos, háganlo, porque luego las ediciones o las traducciones resultan esto, en esto. En que nos cuesta trabajo, en que no podamos avanzar. Y también tengo que decirles que gracias a Bookmate, y no es por hacer ningún tipo de comercial, pero sí, tengo yo la aplicación de Bookmate en mi teléfono. Y un día dije, bueno, no voy a comprar otra edición de Madame Bovary, aunque espero hacerlo en algún momento, alguna mejor. Pero ya quería yo terminar el libro y no estaba logrando avanzar. Me metí a Bookmate, busqué Madame Bovary, bajé el libro ahí y fue la única manera de que yo pudiera terminar esta historia con una traducción, obviamente, mucho mejor. Por eso fue que lo terminé. Y es que hoy traigo esta recomendación que quiero hacerles, porque también muchos de ustedes me estuvieron mandando mensaje, pidiéndome una reseña de este libro y diciéndome exactamente lo mismo. Que les estaba costando trabajo. Muchas personas me han dicho que les parece un libro extraordinario, en lo que estoy de acuerdo, y muchas personas me han dicho que no. Y yo lo único que quiero que sepan es que después de esto confirmo que para cada libro hay un determinado momento. Seguramente el momento en el que están no es el adecuado para leer este tipo de clásicos, pero no se desesperen, que ya llegará. Traigo algunos datos para ustedes, como siempre y antes de hacer la reseña de este libro, sobre todo del contexto en el que se escribe Madame Bovary y un poco del autor. Este libro se publica, como muchos de los libros de la segunda mitad del siglo XIX, en unos folletines y Madame Bovary se publica en una revista literaria francesa que publicó de 1829 hasta 1970. Como ya les había dicho en una ocasión, Madame Bovary pertenece al realismo, que es un movimiento literario francés que se contrapone al romanticismo, que surge en la segunda mitad del siglo XIX y que tiene como pioneros principalmente a Balzac y Stendhal, pero que logra su desarrollo con este libro, con Madame Bovary y Gustave Flaubert. Como ya les había explicado también, el realismo es un movimiento que se basa principalmente en la observación de las cosas para poder plasmar todos los problemas de la burguesía o de la sociedad. En este caso, Madame Bovary es una crítica a la sociedad burguesa del siglo XIX, posterior a la Revolución Francesa y al gobierno de Napoleón. Muchos de los autores de esta época, para poder plasmar realmente lo que estaba sucediendo, como les digo, se basaban en la observación, pero también en el caso de Flaubert, tuvo que consultar muchísimos manuales médicos para poder darle credibilidad a muchos de los pasajes y diálogos que hay dentro de esta historia. Los personajes en el realismo son muy complejos. Se utiliza un lenguaje mucho más sencillo, más coloquial, sobre todo en los diálogos, para darle precisamente mayor realismo a este tipo de obras. La descripción de las cosas suele ser muy detallada y muy minuciosa. Hay un análisis de la sociedad y de los problemas que en ella surgen y obviamente no hay nada de fantasía porque trata de apegarse lo más posible a la verdad. Me voy con algunos detalles del escritor. Flaubert es considerado uno de los mejores novelistas occidentales y proviene de una familia donde el padre era cirujano. Precisamente es de su papá en quien se inspira para uno de los personajes de la novela. Después de Un viaje por Oriente que termina en 1851, Flaubert decide que va a empezar a escribir Madame Bovary, una obra que le tomará 56 meses terminarla. Como ya les dije, fue publicada en un folletín. Un dato que cabe resaltar es que tanto la editorial como el autor fueron investigados por considerar que la obra atentaba contra la moralidad. No pasó absolutamente nada, resultaron inocentes. Sin embargo, para Charles Baudelaire, que ese mismo año publica Las Flores del Mal, las cosas no resultaron tan bien. Y ahora sí, me voy con la reseña de Madame Bovary, sin contarles absolutamente nada importante para que ustedes también se animen a leerla. La historia se centra en el personaje principal, que obviamente es Emma Bovary, pero la historia comienza cuando Carlos Bovary, que es un joven médico, se casa con una mujer a la que él no quiere, un poco obligado por su mamá. Es una mujer con dinero, no está en absoluto enamorado de ella, es una mujer por la que él no siente absolutamente nada. Esta mujer fallece al poco tiempo del matrimonio. Sin embargo, tiempo antes de que su mujer fallezca, Carlos, como ya les dije, es médico, tiene que ir a visitar al papá de Emma. Y obviamente ahí conoce a la hija de este señor y hay cierta atracción. Una vez que la esposa fallece, él decide que ahora sí se va a casar por amor, o al menos porque a esta muchacha le gusta. Y contrae matrimonio con Emma, que pasará a ser obviamente Emma Bovary. Es una joven a la que le gustan las novelas románticas, a la que le gustan las historias de amor, que sueña con una vida llena de aventuras, de opulencia, de fantasía, que en nada se parece a la vida que va a tener al lado de Carlos Bovary. Un hombre muy tranquilo, dedicado a su trabajo, a complacer a su esposa, pero un hombre pacífico y hasta cierto punto aburrido. Emma, ante esta inquietud, va a empezar a desesperarse, se empieza a enfermar y Carlos está haciendo todo porque su mujer sea feliz, se van a vivir a otro lugar y a una cena a la que las invitan de una persona con dinero, Emma, una vez que llega a la casa de esta persona y ve toda la opulencia y ve todo lo que siempre o con lo que siempre ha soñado, empieza obviamente a ser cada vez más a un lado a su marido por el que no siente nada, le parece una persona monótona, aburrida, no le interesa en lo absoluto y ahí conoce a León Dupuy, un joven con el que compartirá una historia de amor, hasta ahí les voy a contar, comparten una historia de amor y nada más, porque obviamente esa historia no llegará a nada más en ese momento y Emma, un poco despechada, decide empezar a coquetear con otros hombres y por ahí se va a topar con Pared porque la mujer se va a topar con un hombre que es un mujeriego que le hará ver su suerte, ella se enamorará perdidamente, poniendo en riesgo absolutamente toda su familia porque para ese momento también ya tiene una hija con Carlos, nunca ejerce como una madre responsable, al contrario la hija siempre está con la nodriza y con el papá, tiene una mala relación evidentemente con la suegra porque la suegra se da cuenta de más o menos cuál es la situación en casa de su hijo, pero Carlos está tan enamorado de Emma o es tan poca cosa que deja a su mujer hacer absolutamente lo que ella quiere y vamos a ir viendo la necesidad de Emma Bovary por sentirse reconocida, por sentirse valorada, por sentirse amada, por sentir esa pasión desenfrenada, es una mujer que yo creo y durante todo el tiempo que estuve leyendo el libro que no pertenecía a su época, una mujer incomprendida obviamente por la sociedad hasta cierto punto juzgada, porque evidentemente cuando empieza a tomar este tipo de decisiones de ponerle el cuerno al marido, también empieza a arriesgar muchas otras cosas, comienza Emma a pedir una serie de préstamos para poder satisfacer sus caprichos y los de sus amantes, pero a la par también Carlos está pidiendo dinero prestado porque quiere satisfacer a su mujer y se va a hacer una bola gigante de nieve que en algún momento los acabará aplastando a los dos y a todos los que están involucrados, es una historia que no les puedo contar el final porque les arruino el final, ni siquiera yo me lo imaginaba a pesar de conocer un poco la historia, no me la imaginaba como tal, para la época es un tema complicado, saben que una mujer lograra tomar ese tipo de decisiones, por eso creo que en su momento fue juzgada, imagínense estar incitando a las mujeres a tener una vida o una doble vida y a engañar al marido sin que te importe nada, salirte por completo de los cánones establecidos, de lo que se supone que era socialmente correcto, esta mujer empieza a tomar decisiones que van a tener grandes consecuencias para ella y para su familia, el final es tristísimo, no solamente para Emma, sino para Carlos y también para la hija, porque al final del día las personas con las que ella se relaciona logran hacer sus vidas, pero las repercusiones dentro de su familia son tremendas. Es un libro no tan sencillo de leer, tienen que tener paciencia, a pesar de que una de las características del realismo dice que el lenguaje es más sencillo y más directo, por la época es un poco complicado de entender, es un clásico que no se les olvide, tienen que considerar ese tema, las descripciones sí son muy detalladas, sí llegan a ser agotadoras, no es una lectura que se pueda hacer en dos días, tengan paciencia, pero es un clásico y creo que el personaje de Emma Bovary vale la pena la historia, creo que es una mujer, como les digo, incomprendida para el momento en el que se escribe, es una mujer que no debería haber vivido en esa época, hoy por hoy sería una mujer muy normal, sin embargo, para el momento y para la sociedad en la que se desarrolla toda la historia, me puedo imaginar lo complejo, me gustó mucho la historia, los personajes, la psicología de cada uno de ellos, creo que todos son personajes redondos, sin embargo, el de Emma Bovary se lleva los aplausos por completo, me gustó mucho el personaje de Carlos, porque te lo ponen como un hombre que lucha constantemente por satisfacer a su esposa, sin enterarse en ningún momento, o bueno, en algún momento, pero no les voy a decir en qué momento, de quién era ella en realidad, y de todo lo que había hecho a sus espaldas, hay el personaje de uno de sus amantes, que se llama Rodolfo, que qué cosa, ese personaje me pareció extraordinario también, porque es quien la hace ver su suerte, quien la enfrenta a una realidad que no existe, ella vive completamente engañada, idealizando las cosas, y este personaje, con una serie de decisiones, la van a poner en su lugar, y bueno, resalto en particular todo eso, pero sí fue un libro que me gustó mucho trabajo leer, creo que llega en el momento adecuado, como les digo, me gusta mucho el final, es una historia real, es una historia, que no tiene piedad con los personajes, que las decisiones que tengan que tomar, las van a tomar, no importa si son para bien o para mal, no es una historia que idealice, es una historia que nos ubica, en una realidad y en un momento, y que tienen las acciones, consecuencias, obviamente, me parece extraordinaria, y quería hacerles esta recomendación, porque desde hace mucho tiempo, quiero hacer la recomendación de Madame Bovary, nada más que como les repito, tenganle paciencia, no he visto la película, sé que hay, no sé si una o dos películas o más, sé que hay una, porque la he visto anunciada en algún momento, pero no sé si le dé oportunidad, seguramente más adelante, pero por el momento, me quedo con esta magnífica historia, les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario, si les gusta el video, por fa denle like, suscríbanse al canal, y nos vemos el siguiente jueves, les mando muchos besos, bye.